julioinfante.com o directamente Pitacura 9477. Recuerde, bajamos todos nuestros precios. julioinfante.com Abre tu cuenta corriente en risa, 100% online y sin costo. Ideal para proteger y aumentar tu patrimonio. Con la seguridad y respaldo de un banco suizo. Abre tu cuenta gratis en magentacapital.cl Nueva Gatorade cero, cero azúcar, cero calorías y cero excusas para despertarte a entrenar mientras toda una ciudad duerme. Porque te entregas sodio, potasio y vitaminas B3 y B6 para hidratarte de la forma más completa y sin sumar calorías. Pruébala en sus dos sabores, blueberry y naranja. Encuéntrala en supermercados y farmacias. Gatorade, el experto en hidratación. En agricultura, ópticas Shilling indica la hora. Siete de la tarde. En agricultura, noticias a la hora. La más reciente información ocurrida en Chile y el mundo. Una presentación de CAME, la nueva forma de administrar tu empresa cien por ciento web. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a las informaciones. Comenzamos con las actividades que ha desarrollado el presidente Gabriel Boric en Estados Unidos en el marco de su presencia ante la Asamblea General de las Naciones Unidas. Boric realizó su primera intervención en calidad de jefe de Estado ante esta instancia durante esta jornada, donde también se reunió con altas autoridades europeas y también con el secretario general del organismo, Antonio Guterres. Según mencionó el presidente de la República en sus redes sociales, una de sus citas fue con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, con el objetivo de ratificar el compromiso con la modernización del acuerdo vigente con la Unión Europea y ampliar nuestra cooperación en temas tan importantes como el hidrógeno verde. Por otro lado, también señaló que estuvo con el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, con quien coincidimos en el multilateralismo como fórmula para avanzar en los desafíos de Chile y del mundo. El ex ministro de Cultura en el segundo gobierno de Sebastián Piñera, Mauricio Rojas, confirmó su elección como miembro del Congreso de Suecia para el periodo 2022-2026. Esta información la dio a conocer el mismo Rojas a través de su cuenta de Twitter la semana pasada. Desde el lunes 26 de septiembre volveré a ser miembro del Parlamento de Suecia. En representación del Partido Liberal será un honor y una gran responsabilidad, escribió. Según consiguen a la segunda, es tercera vez que el ex ministro tendrá un asiento en el Parlamento de ese país, ya que fue representante en dos periodos, entre 2002 y también 2008. Con esta información nos despedimos, los dejamos invitados a seguir en nuestra sintonía, ya viene el programa, llegó la hora. Fueron noticias a la hora. Presentó CAME, la nueva forma de administrar tu empresa 100% web. Para que tus ventas estén en todas partes, tu información debe estar en un solo lugar, a la mano, con CAME ERP. Firma electrónicamente y termina con la notaría. Sincroniza tus bancos y automatiza el flujo de caja. Genera al instante tus informes de gestión y estados financieros con la información del SII. Tus clientes te pagan en un touch con CAME Pay. Y sincroniza tus ventas e inventario de Mercado Libre automáticamente. Ten todo esto a mano. Escríbenos a comercial arroba CAME punto CL o visita CAME punto CL. Hola, ¿qué tal? Soy Cristian de la Fuente y te quiero invitar al nuevo programa de Agricultura TV. ¡Vamos que se puede! Un espacio para conversar con interesantes invitados que nos mostrarán su lado más íntimo. Te espero todos los miércoles desde las 21 horas en Agricultura TV. Síguenos en nuestro canal de YouTube, Agricultura TV. Agricultura, noventa y dos punto uno en Santiago y noventa y nueve punto uno en San Fernando. En Agricultura, llegó la hora. José Francisco Lagos, junto con destacados entrevistados y panelistas, debaten los principales temas de la contingencia nacional. Aquí todos tienen opinión porque llegó la hora. Una presentación de Bet Inmobiliaria, invierte con futuro, capitaliza con Bet. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Llegó la Hora de este martes 20 de septiembre. Hace tiempo no nos encontramos, pero ya estamos con todo para partir esta semana post-18era para analizar la contingencia y lo que ha pasado en el país. Si usted quiere ser parte de esta conversación, puede hacerlo a través de nuestras redes sociales en Twitter, Instagram y TikTok, arroba Llegó la Hora 921. También puede seguir la transmisión en vivo a través del Facebook Live de Agricultura o en Agricultura TV, la plataforma de YouTube de la radio. Y si quiere, nos puede enviar un audio con su opinión a nuestro WhatsApp, el más 569-5304-3903. Más 569-5304-3903. Nos envía su opinión y la vamos a estar publicando y comentando por la frecuencia de Agricultura. Y bueno, vamos con la editorial porque ha habido muchas polémicas en torno a lo que está pasando con el manejo de las relaciones exteriores en el gobierno y la conclusión que pareciera transversal, pero que ha sido muy crítica en el gobierno, es que las relaciones internacionales no son para gustos personales. A la falta de tramitación con el TPP-11, con el Acuerdo de Unión Europea. Hoy día hubo noticias al respecto, pero también lo que pasó con el embajador de Israel en Chile. Son cosas que no solamente afectan y generan un problema político para el gobierno, sino que también afectan la imagen y los intereses de nuestro país. Aquí muchos les atribuyen la responsabilidad a ciertos funcionarios en relaciones internacionales, especialmente al subsecretario Oma, que por supuesto tiene algo de responsabilidad, pero aquí no hay que olvidar que el principal responsable es el propio presidente de la República, que tiene la visión escéptica de los tratados de libre comercio, incluso se sumó a la campaña de desprestigio contra el TPP-11. Así que ya sabemos el responsable y lo que corresponde es que se haga cargo de sus actos. Bueno, pero en paralelo están pasando muchísimas cosas y para eso queremos conversar sobre la actualidad nacional con Cristian Pizarro, editor del Cuerpo de Reportajes del Mercurio. ¿Qué tal, Cristian? Y bienvenido a esta edición de Llegó la Hora. ¿Cómo estás, José Francisco? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Cristian. Supimos que te tocó trabajar, te tocó turno este fin de semana largo. Nos comentaste en la radio la semana pasada. Cuéntanos que fue un fin de semana también bastante noticioso, no solamente muy celebrado para algunos, sino que también noticioso. ¿Qué te pareció en todos estos eventos que se desarrollaron durante este fin de semana largo, los problemas que hubo y finalmente el cierre de la semana pasada con la polémica con el embajador de Israel? Mira, la verdad que, a ver, lo peor de un turno es que no haya noticias. Por tanto, en este caso, por lo menos este fin de semana largo, de viernes a lunes, estuvo plagado de noticias, como tú dices, por el cierre de la semana laboral hasta el jueves, que terminó con este incidente tan lamentable que le sucedió al embajador de Israel en Chile. La no posibilidad de que presentara sus cartas credenciales producto de una decisión del gobierno, del presidente de la república, que ha traído tanta cola, tantas rectificaciones, explicaciones tardías y todo lo demás. Bueno, y todo lo que hemos visto en el transcurso también del fin de semana. Tuvimos fiestas nacionales, fiestas pachas, Tedeum, evangélico católico, la parada militar. En fin, claro, tuvimos bastante movimiento noticioso. Y no sé por dónde quieres exactamente que comencemos. Partamos con esta situación que se da con el embajador de Israel. Porque pareciera que había una decisión firme tomada por el presidente de la república, una decisión que pareciera que no es tan común, pero después aparecía el Ministerio de Relaciones Exteriores pidiéndole disculpas al embajador. Entonces, no fue consistente esa postura. ¿Qué te parece a ti como los problemas que puede generar este tipo de acciones? Entre otras cosas, porque prácticamente nadie, ni de su sector político, salió a respaldar la decisión que tomó el presidente. Un par de vocerías por ahí a favor, si mal no recuerdo, de algunos dirigentes del Partido Comunista. Para dejar constancia, por lo menos. Para que quien era, que era verdad. Yo creo que fue un incidente total y absolutamente evitable que denota, demuestra un nivel de inexperiencia en el manejo de las relaciones exteriores que, como tú decías en la introducción, preocupa. Preocupa porque este no es el único síntoma de este problema. Hay varios, hay varios, y en esa materia, en materia de relaciones exteriores, en materia diplomática, los estados, los países, ¿cierto?, no pueden darse licencia de hacer lo que quieran. Son ámbitos de acción pública que están regidos, si tú quieres, por una especie de código no escrito, José Francisco. Y los países, y quienes encarnan a las más altas autoridades, el presidente de la República, el ministro, los subsecretarios, la directora, en este caso, de protocolo, etc., tienen que conocer esos códigos. Y tampoco es cuestión de saltárselos por razones bastante inexplicables, caprichosas, tal vez, voluntaristas, pero por sobre todo ideológicas. Este incidente tiene una explicación clara en la preferencia que ha mostrado la coalición gobernante, me refiero fundamentalmente a prueba de dignidad, en relación al problema del conflicto, ¿cierto?, árabe-israelí, donde, por distintos motivos, pero desde hace mucho tiempo, que este sector político chileno se inclina, al igual como lo han hecho otros sectores similares, el Podemos español, por citar un ejemplo, en que abrazan la causa palestina, ¿cierto?, con bastante fuerza y ahínco. Y la verdad es que es un conflicto lo suficientemente complejo. Chile tiene relaciones históricas con ambos estados y me parece a mí que lo responsable en esta materia es saber mantener la armonía de esas relaciones por sobre cualquier tipo de consideración personal. Aquí no se trata de actuar en base a los gustos personales, cada uno podrá tener su opinión, pero la política exterior es una política de Estado y las políticas de Estado tienen esa denominación porque trascienden a los gobiernos de turno. Entonces, cuando uno va a modificar una política de Estado, como por ejemplo, las relaciones exteriores de un país, sus aliados, los países con los que tiene vínculos diplomáticos, comerciales, etc., no se puede tomar, como se parece haber ocurrido en este caso, en el transcurso de una mañana, porque resulta que a alguien, pero en definitiva, como tú bien lo dijiste, al presidente, ¿cierto?, se le ocurre, o finalmente él concede, que hay que hacer un gesto de reprobación frente a una situación puntual que había ocurrido horas antes en que el nuevo embajador de Israel en Chile presentara sus cartas credenciales. Repito, este episodio no es más que uno entre varios. Piensa tú que hoy Chile no tiene embajador en Brasil, el principal socio comercial de América Latina para nuestro país, y no lo tiene por una razón muy simple, porque presentó este gobierno un agreement, es decir, una solicitud de admisión, llamémosle así, en ese país, a una persona que había tenido o había proferido en el tiempo anterior juicios bastante críticos y yo creo que inaceptables también desde el punto de vista diplomático contra el actual presidente y jefe de Estado de Brasil, el señor Bolsonaro, que podrá gustarnos o no, o a uno sí y a otro no, pero lo cierto es que es evidentemente el jefe de Estado de ese país. A mí no me gustaría que un determinado país, porque no le gusta la orientación político-ideológica del presidente Boric, nos hiciera un desaire en términos de nuestras relaciones diplomáticas, porque si con ese país hipotético nosotros tenemos una relación de año, lo que corresponde es cuidar y resguardar esa relación, por más distancia o diferencias que puedan haber entre ese país, por ejemplo el caso mismo de Brasil y Chile. Entonces, pero hay que cuidar ciertos límites, ciertas formas. No tenemos embajador en China hoy día. Teníamos uno que duró poco tiempo nombrado. En fin, creo que los desaciertos en esta materia se están acumulando y yo creo también que esto va a tener un momento de quiebre. Es decir, este ritmo de errores no es posible mantenerlo en el tiempo. Oye, Cristiani, y pasando a otro tema, una de las cosas que sucedió el fin de semana, ha hecho ayer, fue la parada militar, que tuvo dos polémicas principales. Uno son los abucheos que recibió el presidente Boric durante la parada militar. Uno no puede evitar de relacionarlo con otras situaciones que han vivido otros presidentes en circunstancias distintas, obviamente, pero ha pasado antes también. Y también lo que culminó con este tuit del presidente que dice, mira aquí, lo que se está en un gran acto de la subordinación de los militares a la sociedad civil, llama el presidente Boric. ¿Cuáles han sido las consecuencias de esas declaraciones? Porque pareciera un cierto, un desacierto, como venir a recordar algo que, entre otras cosas, tampoco tiene relación con la parada militar propiamente tal, que, salvo que él crea que le pidan permiso al presidente, sea como la gran muestra de subordinación militar a civil, pero no es un acto propiamente tal que reivindique esa afirmación, sino que es la celebración de la gloria del ejército, y mucha gente lo ha criticado también en esa línea, y por supuesto los partidarios han salido a celebrar esa declaración, pero sin duda, ¿algo de ruido generó? Mira, para tratar de despejar las dos cosas y separarlas, aunque yo creo que no lo están, no están separadas, pero creo que en el análisis al menos tenemos que hacer el esfuerzo de poner una barrera, una muralla entre esas dos cosas. Yo creo que los abucheos al presidente de la República son inaceptables desde el punto de vista que se le mire. A mí me parece que la figura del jefe de Estado merece todo el respeto que corresponde, más aún en el contexto de una ceremonia de recuerdo de las glorias del ejército. No solo se le está faltando al respeto al presidente de la República, sea este quien sea, sea este quien sea. Tú estás recordando algún episodio, creo que el presidente Elwin en algún minuto vivió una situación semejante al comienzo de su gobierno. Imaginémonos lo injusto que eso podría haber resultado y lo inconveniente. Pero esas razones que en ese minuto hicieron criticar una actitud de esas características son las mismas que prevalecen o que subsisten hasta el día. En el sentido de que no es aceptable una cosa de ese tipo. Las discrepancias, las diferencias que se puedan tener trascienden la figura de quien encarna la presidencia de la República. Y me parece a mí que lo que corresponde como buen ciudadano es el respeto a la figura presidencial. Alguno podrá decir, mire, es que el presidente no está a la altura de la figura. Pero ese es otro problema. A mi juicio, una cosa no justifica bajo ninguna circunstancia la otra. Oye, Cristian, pero de ese mismo punto... Lo segundo es que me parece que... Perdona. Lo segundo me parece que también es una falta de respeto a la fiesta que se está celebrando. Porque se empaña una celebración como es la de las glorias del ejército. Y se tiñe de una connotación que no corresponde que tenga. Esto, si me permiten el ejemplo, esto sería equivalente, ¿cierto? Que en una misa católica o de cualquier credo, por las discrepancias que la gente, los fieles, pueden tener con el sacerdote o quien oficia la ceremonia, empezaran a luchar a ese celebrante en pleno templo. Es decir, me parece que no corresponde, no viene al lugar, se le falta el respeto a la ceremonia, a la persona y a todo el entorno y el contexto que allí están ciertamente representados. Ahora, la declaración del presidente, el tuit, que entiendo que fue con posterioridad a la parada militar, me parece también altamente desaconsejable. No tiene nada que ver la parada militar en cuanto tal con un acto de subordinación de las Fuerzas Armadas al Poder Civil. ¿Y por qué no tiene nada que ver? Por una razón muy simple. Porque, como dijiste tú, no es en un desfile militar cuando esa subordinación se expresa. Esa subordinación es consustancial a todo sistema político democrático. Y aún más, aún más, si bien en algún momento de nuestra transición democrática existían ciertas normas constitucionales que podían prestarse para interpretaciones complicadas o complejas respecto de esa subordinación, convengamos que esas normas dejaron de existir hace buen rato, ya hace muchos años, y por tanto, hoy día nadie duda de que la democracia chilena, la gobierne don Ricardo Lago, el jefe de Estado sea doña Michelle Bachelet, don Sebastián Piñera o don Gabriel Boric, es un sistema democrático plenamente sujeta la autoridad militar al poder político civil. Por tanto, creo yo que el presidente terminó tuiteando en forma muy poco feliz, pero impulsiva, en base al malestar que le deben haber generado ciertamente estos abucheos de los que estábamos hablando en la primera parte de esta conversación. Pero eso tampoco justifica que uno se despache un comentario de ese tipo. Menos un presidente de la República. Claro, y ahí ¿dónde se para como ese círculo vicioso? Y que varia gente recordada como que ahora salían a defender al presidente Boric, respecto al respeto por la institución, etcétera, que obviamente es una situación que se comparte, pero estas mismas personas son las que hace poco tiempo no respetaron la figura del presidente de la República cuando no compartía su señal política. Hoy día finalmente este tipo de cosas son también las que terminan como dividiendo en las cosas prácticas, las cosas concretas y dónde se pone el freno porque finalmente claro, uno dice ya ojo por ojo y todos terminamos ciegos, pero ¿dónde al menos qué señales puede dar el gobierno institucionalmente o la política en general también para que estas situaciones no se sigan produciendo? Es que bueno, yo creo que en tu pregunta está la respuesta. A mi juicio alguien tiene que ponerle freno a esto y no porque al gobierno anterior le hayan perpetrado situaciones similares o incluso peores de las que está viviendo o ha vivido el presidente Boric significa que eso pueda justificar siquiera que el actual mandatario tenga que ser sometido al mismo tratamiento porque si estamos de acuerdo en que eso fue malo hace un año atrás sigue siendo malo hoy día porque lo que te insisto es la figura del presidente de la república la que no se puede mancillar y la que no se puede pasar a llevar gratuitamente yo creo que esta es responsabilidad de todos es responsabilidad como dices tú del gobierno del propio presidente de las fuerzas políticas que lo apoyan pero también de las que son oposición de los medios de comunicación en fin a mi me parece que todos tenemos una cuota de responsabilidad en que las cosas se hagan en el cauce que corresponde porque si no lo que va a terminar ocurriendo es que nadie va a tener la autoridad moral para poder detener o criticar al otro ¿me entiendes? ahora sí yo entiendo también o capto que hay un sentido el presidente lo ha dicho y para eso uso sus propias palabras hay que saber habitar la república y habitar la república significa entre otras muchísimas cosas privarse de hacer comentarios personales que finalmente puedan terminar irritando ¿cierto? y metiéndole más fuego o más leña a la hoguera estas manifestaciones de ayer claramente no son organizadas por ninguna institución alguien estaría muy afiebrado de pensar que el ejército de Chile en el día de las glorias ¿cierto? de sus próceres históricos va a empañar va a autoempañar una una situación una una celebración de esta naturaleza con actos como eso aquí efectivamente como pasa en todos los sectores son personas muy ultras muy fanáticas y muy irrespetuosa la que en definitiva de manera espontánea no obstante alguna coordinación que algunos pueden tener pero aquí no hay un partido aquí no hay una institución del Estado ni nada que se le parezca llamando a este tipo de conducta y yo creo que lo único que cabe es repudiarlas tajantemente y pasando a otro tema Cristian la discusión todo esto se da dentro del marco de que venimos saliendo el plebiscito de salida del proceso constitucional esta semana se retoman las conversaciones en esa en esa materia ¿a qué hay que estar atento que pase esta semana respecto a la materia constitucional de que pareciera bueno hay una reunión en el congreso se va a seguir tramitando el tema pero pero hoy día pareciera que había quedado un poco en el congelador pero esta semana se va a retomar ¿a qué deberíamos estar atentos? Mira yo creo que estos días estos días de fiestas pachas han sido buenos útiles para que bajen un poco las pasiones lo conversábamos creo el día de la semana pasada ¿te acuerdas? se enfría un poquito el proceso creo que se partió muy rápido y no se han aquilatado bien las implicancias y consecuencias que tuvo el 4 de septiembre por lo tanto a mí me parece que lo que debiéramos esperar es que este proceso avance de manera más y mejor encauzada a contar de esta semana no creo no creo que podamos ver humo blanco como se dice en la materia en estos días yo creo que esto va a demorar un poquito más no creo que mucho más pero no pensemos que este jueves o viernes se va a llegar a un acuerdo para mí por lo menos sería una sorpresa que así fuera no por todo lo que yo he reporteado por lo que hemos estado mirando mal que mal van a haber transcurrido cerca de 10 días José Francisco entre la última reunión y esta próxima que está citada yo creo que los partidos van a llegar con sus propuestas más afinadas van a llegar con propuestas más claras también han aparecido ya varias encuestas que nos están dando más o menos la temperatura del ambiente de la unión pública lo que la ciudadanía quiere no quiere eso tú sabes que en política aunque los políticos se encarguen de repetir una y otra vez que no no hacen política mirando encuestas la verdad es que sí hacen política mirando encuestas y me parece que no hay ningún problema en que así sea porque como no hay otra forma de saber con mayor precisión el pulso de la gente bueno esto es un instrumento uno no puede tomar decisiones únicas y exclusivamente en base a los sondeos de opinión pero pero que ayudan ayudan digamos así que no yo creo que esto vamos a ver en los próximos días un mayor encauzamiento creo que los temas que están encima de la mesa son el rol de los expertos me parece que ahí hay un gran punto antes durante cierto del proceso tal tema que hemos conversado de cómo se elige una nueva convención hay todavía quienes piensan de que no es necesaria una nueva convención yo ya en programas anteriores he dicho cuál es mi opinión creo que hay que combinar legitimidad con eficacia eficiencia y me parece a mí que la mezcla entre expertos que operen antes en una suerte de elaboración de un borrador más convención con apoyo de esos mismos expertos para deliberar sobre ese documento que hayan preparado a mí me parece que es la fórmula que mejor puede funcionar para resguardar finalmente esos dos objetivos que sea algo legítimo validado cierto y dos algo que sea eficaz que sea pronto y que no dilate este tema como parece algunos escucharse un año nueve meses en fin eso sería a mi juicio un tremendo problema bueno vamos a ver entonces cómo se desarrolla esta semana la discusión constitucional las negociaciones en el congreso cristian pizarro editor del cuerpo reportajes del mercurio muchísimas gracias por habernos acompañado en esta edición de llegó la hora muchas gracias a jose francisco y un saludo a todos los auditores muchísimas gracias por ese saludo y nosotros nos vamos a una breve pausa y a la vuelta vamos a estar conversando con Gabriel Saliasnik a propósito de la situación del embajador de Israel en Chile y también de Actualidad Nacional por supuesto volvemos en un par de minutos no se vayan cuando pienses en inversión inmobiliaria capitaliza tu futuro con Bet la fórmula perfecta para maximizar tu rentabilidad en Bet encuentras la propiedad que buscas en la ubicación que quieres con la mejor conectividad alta demanda de arriendo y excelente plusvalía para valorizar tu patrimonio más de 60 años de experiencia y respaldo para asegurarte más facilidades beneficios y condiciones siempre en las mejores ubicaciones descubre hoy mismo tu próxima inversión en Bet punto CL con Visa con Visa y el Chile ya estás más cerca de la final de Qatar 2022 sea uno de los ganadores que viajarán a vivir la gran fiesta del fútbol gracias a Visa sigue usando tus tarjetas del Chile porque un viaje doble a la semifinal o uno exclusivo con las tarjetas del Chile a la final gracias a Visa te están esperando ya tenemos muchos ganadores y tú todavía puedes ser uno de ellos inscríbete y conoce más en BancoChile.cl Banco de Chile el Banco de Chile promoción válida del primero de junio al veinticinco de septiembre de dos mil veintidós mmm me comería un completo nueva salchita pronto la más grande de todas diecisiete centímetros de sabor única de noventa y cinco gramos pruébala siempre San Jorge prefiera alimentos con menos sellos de advertencia Ministerio de Salud Gobierno de Chile cámbiate hoy a Plan Vital y descubra el equipo número uno porque hacemos que tu sabor estén más protegidos y somos número uno en rentabilidad en todos los multifondos A, B, C, D y E en los últimos doce meses además somos número uno en recuperar tus cotizaciones no pagadas y nos preocupamos por ti asesorándote para hacer crecer tus ahorros AFP Plan Vital jugamos para el mismo lado la rentabilidad es variable por lo que no garantiza que las rentabilidades pasadas se repitan en el futuro infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones las comisiones y la calidad de servicio de las AFP en el sitio web de la superintendencia de pensiones www.spensiones.cl optimiza tus bodegas con apiladores montacargas y grúas horquillas cien por ciento eléctricos mueve cargas paletizadas sin esfuerzo y disminuye tus costos operativos hasta en un noventa por ciento Redot Chile calidad australiana al mejor precio nuestros expertos te entregarán la mejor asesoría para tu compra encuéntranos en Redot punto CL Hola soy Checho Irane y te invito para que celebremos juntos los veinte años de Conectados con Agricultura este domingo veinticinco de septiembre a las dieciocho treinta horas en el Teatro Municipal de Las Condes las entradas ya están en venta en TicketPro punto CL te esperamos para vivir una experiencia radial en una noche llena de recuerdos y sorpresas en Agricultura estamos presentando Llegó la Hora con José Francisco Lagos ya estamos de vuelta en esta edición de Llegó la Hora en Radio Agricultura usted puede ser parte de este programa a través de nuestras redes sociales en Twitter Instagram y TikTok arroba Llegó la Hora 921 también en mandándonos un audio a nuestro WhatsApp el más 569 5304 3903 también por supuesto un saludo a la comunidad de YouTube que comenta activamente a Pedro a Miriam Alejandro Patricia son algunos de los que están comentando activamente en nuestro canal de YouTube Agricultura de María Soledad también un gran saludo para ellos también un saludo a Brian Roano amigo mío de Guatemala que nos está escuchando en este momento antes de continuar también vamos a saludar a quienes hacen posible este programa porque cuando eliges un Bech eliges la confianza y el respaldo de 6 décadas de experiencia y más de 2 millones de metros cuadrados construidos siempre en las mejores ubicaciones consulta por beneficios exclusivos para auditores de Radio Agricultura y encuentra tu nuevo espacio de vida en Bech.cl y empresas de seguridad hay muchas pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza Air Security con más de 20 años de experiencia en servicios de guardia de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que necesitas contáctanos a través de nuestra página web a www.airsecurity.com no dejes la seguridad de tu negocio cualquiera confía en los mejores Air Security y queremos conversar con a propósito de lo que pasó en la situación del embajador de Israel en Chile con Gabriel Saliasnik destacado abogado ¿cómo estás Gabriel? muchas gracias por acompañarnos en esta edición de Llegó la Hora Hola José Francisco buenas tardes buenas tardes a todos los auditores buenas tardes Gabriel muchas gracias por estar con nosotros hoy quería preguntarte Gabriel ¿qué te pareció la situación que se dio con el embajador de Israel en Chile han mandado algunas columnas cartas al diario ¿qué te parece en general la situación que la decisión que toma el presidente de la república después las disculpas que piden desde el ministerio de relaciones exteriores pero deja una situación bastante rara en el ambiente ¿qué te parece a ti las declaraciones tanto del presidente como del gobierno? yo creo que la situación es extraordinariamente grave es grave tanto desde el punto de vista bilateral de las relaciones diplomáticas entre el Estado de Israel y Chile y me atrevo a decir entre las democracias occidentales y Chile claramente digamos el presidente al privilegiar su agenda si tú quieres progresista radical y tomar partido por una causa que puede tener su apoyo mucha gente no radical pero tomar una posición que contraría los intereses de Chile y que lesiona a su vez gravemente a la comunidad judía en nuestro país es por sí mismo muy grave pero la parte diplomática probablemente se puede quedar entregado en último término a una conversación entre Estados y entre Cancillerías como de hecho ha ocurrido pero lo que no puede pasar desapercibido es la actitud ya reiterada en el tiempo del presidente Boric es decir el presidente Boric aquí no se comporta como jefe de Estado sino que se comporta como el joven activista de la universidad que era se comporta enseguecido por sus propios odios y fanatismos y no como una autoridad de gobierno y utiliza lamentablemente una vez más porque no 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 es la primera vez a el pueblo judío a la comunidad judía como un poco el destinatario de de sus odiosidades él manifiesta ¿no es cierto? una excusa de la preocupación por un incidente en el cual muere un terrorista de 17 años en un enfrentamiento precisamente porque se encontraba armado en Israel pero él no muestra la misma sensibilidad cuando las víctimas son judías o son israelíes para los auditores por ejemplo sería bueno que sepan que hace no sé unas horas acaba de ser asesinada una anciana de 84 años en la ciudad de Tel Aviv a manos de un terrorista de 28 años palestino que ingresó Israel y creo que podemos esperar sentados la condena de la cancillería o alguna palabra de afecto del presidente Boric al presidente Boric le interesan las víctimas cuando son de un lado y no le interesan las víctimas de otro lado es decir no tiene una posición de ecuanimidad en este tema y no tiene una visión de Estado tampoco en este tema y eso es muy grave y es muy delicado si uno quiere hacer un recuento de la historia del presidente Boric en relación con la comunidad judía va a advertir que en enero del año 2015 fue uno de los dos votos en toda la Cámara de Diputados que supusieron a concederle la nacionalidad por gracia al rabino Eduardo Bain Gortín uno de los principales rabinos de la comunidad judía de Chile que no era israelí por lo demás era de origen argentino es decir el problema que pudo tener el entonces diputado Boric para ser uno de los escasos votos en contra de nacionalidades por gracia que normalmente se otorgan en forma unánime es bien especial y bien curioso si uno mira la reacción del entonces diputado Boric cuando en esta misma fecha con ocasión del año nuevo judío la comunidad judía le hace un obsequio un pequeño presente que es un jarro un jarrito con miel un tarrito con miel para que el año sea dulce y con buenos deseos y él lo devuelve y culpa colectivamente a todo el pueblo judío y a la comunidad judía por la situación que ocurre en Medio Oriente en este sentido y así podríamos seguir armando la bitácora el registro de incidentes del presidente Boric que son escasamente explicables y para agravar la falta cuando después del Tdeum este fin de semana se dirige en un punto de prensa en la moneda en una forma muy curiosa desliza una suerte de velada amenaza porque debería ser innecesario de recordarle a la comunidad judía que no vamos a ser perseguidos ni amedrentados en pleno siglo XXI dice a menos que se cometan delitos o sea quiere decir que si se cometen delitos la comunidad judía va a ser perseguida va a haber una inquisición nuevamente en qué está pensando el presidente Boric cuando dice eso y luego habla en vez de hablar del Estado de Israel reflexiona durante un segundo para decir que el incidente estaría superado con el Estado contraparte como si fuera una parte contraria y no un amigo de 70 años del pueblo de Chile que mantiene muy profundas relaciones de hermandad hace tantos años entonces al final lo que él hace es dividir lo que él hace es generar incidiosamente cuestionamientos a Israel él disfraza de alguna manera en su anti-israelismo conductas que por lo menos de acuerdo con las definiciones internacionales que suscriben los países occidentales serían catalogadas de antisemitas en el contexto internacional y creo que es muy preocupante es muy grave porque demuestra una obsesión hacia Israel y hacia el pueblo judío que no conocíamos por lo menos en esta parte del mundo y hay una pregunta porque obviamente el presidente Orich es el jefe de Estado también y en paralelo que que realiza esta como esta acción de no recibir las credenciales diplomáticas del embajador de Israel en Chile inmediatamente después el Ministerio de Relaciones Exteriores la Cancillería pide disculpas entonces en qué posición queda el Estado de Chile frente a la persona que hace figura cabeza del Estado jefe de Estado y su gobierno que termina pidiendo disculpas por las acciones del propio presidente de la República entonces en qué situación queda Chile frente a Israel después de esto ¿sabes qué me pasa José Francisco? yo honestamente tengo y tenía pocas expectativas digamos de ecuanimidad por parte de de Boric Boric presidente Boric diputado Boric estudiante ha tenido una larga trayectoria de gestos de odio hacia Israel y el pueblo judío eso yo creo que lamentablemente está ahí y es cosa de revisar los recortes de prensa es cosa de de informarse y van a encontrar esa información incluso cuando a Daniel Jadue se le enrostró ¿no es cierto? en la en la campaña en las primarias justamente su carácter de y sus conductas antisemitas y particularmente lo que decían sus compañeros en un anuario al egresar de la educación media en que el regalo útil eran judíos para matar es decir eso parecía una humorada del colegio alemán donde él estudió y que no tenía nada de humorada era muy grave y era su adversario que es lo que hizo Boric Boric en el fondo lo que dijo fue muy sencillo dijo eso es una caricatura minimizó la conducta es decir no le pareció especialmente grave esa circunstancia entonces tú me preguntas por cómo queda la relación con Israel yo creo que las relaciones entre los países superan naturalmente este tipo de momentos y probablemente en alguna medida se van a superar yo me preguntaría también dónde quedan las relaciones de Chile con con el mundo occidental con Canadá con Australia con Reino Unido no sólo con Estados Unidos digamos al gobierno y al presidente Boric le gusta mucho hablar de conducir una suerte de política exterior no sé ecológica por un lado entre otras cosas ¿no es cierto? como que va a haber reciprocidad o podemos tener relaciones con países ¿no es cierto? donde se respeta el medio ambiente nos hacemos cargo de la crisis climática yo me pregunto si Occidente está dispuesto a tener relaciones normales también diplomáticas con países en donde a una minoría como es la comunidad judía no se la respeta donde con países en los cuales el presidente puede tener una actitud abiertamente hostil hacia el pueblo judío en pleno siglo XXI en donde se deslizan ese tipo de comentarios desafortunados como que no van a ser perseguidos o amedrentados en pleno siglo XXI la verdad es que yo creo que todo el episodio por parte del presidente Boric es un desastre en materia de política exterior yo creo que todas estas situaciones tienen consecuencias en el tiempo no solo en lo inmediato no si Chile quiere darle confianza a los inversionistas extranjeros en Nueva York va a tener que esforzarse mucho más porque las confianzas no son solo económicas las confianzas son de que se trata de un país donde hay valores que se respetan y donde una comunidad judía como la nuestra puede desarrollarse sin tener que sufrir este tipo de difamaciones o ataques cada cierto tiempo menos proveniendo de las autoridades encargadas entonces a mi me parece muy desafortunado todo buenísimo entonces queda clarísimo el punto una situación bastante desafortunada la que se vivió la semana pasada y que seguro seguiremos viendo algunas consecuencias de eso Gabriel Saliasnik abogado muchísimas gracias por habernos acompañado en esta edición de Llegó la Hora muchas gracias José Francisco y muchas gracias a todos los auditores y espero que tengamos ocasión de conversar de temas más dulces ahora que viene el año nuevo judío le quiero desear a todos los auditores a todo el mundo incluido el presidente Boric aunque para él haya sido desagradable en su momento recibir los saludos de la comunidad judía de Chile le quiero desear a todo el mundo que tengan un feliz año 5.783 y que sea un año dulce y de pascua y de unidad para todo Chile bueno muchísimas gracias Gabriel por esos saludos nosotros nos tenemos que ir a una breve pausa y a la vuelta volvemos al bloque donde escuchamos y leemos la opinión de nuestros auditores no se vayan comience el mes con la tranquilidad de saber que su empresa cuenta con la asesoría especializada que necesita para crecer confíe a SIFNER la gestión tributaria laboral legal y contable de su compañía mientras usted solo se enfoca en consolidar su negocio y proyectarlo al futuro conozca nuestros servicios en SIFNER punto CL o llámenos al 22 303 99 00 SIFNER consultores integrando soluciones expertos en asesoría contable tributaria laboral auditoría y legal ANASAC presenta impulsando un mejor futuro imaginas la potencia que tiene un monzón en ANASAC hemos lanzado al mercado un innovador producto que cuenta con toda la potencia de dos de los ingredientes activos más destacados para el control de botritis y oidio en uva de mesa y viñas con monzón de ANASAC encontrarás un producto full dosis concebido para enfrentar los momentos de mayor susceptibilidad a estas enfermedades como son floración tinta y precosecha protege tus vides con monzón cortando las distintas etapas del desarrollo de botritis y oidio enfrenta la tormenta con toda la potencia de monzón conoce más del nuevo fungicida monzón en www.anasac.cl fue ANASAC impulsando un mejor futuro hablemos de tu futuro con AFP Habitat además del ahorro y la rentabilidad que acumulas durante tu vida laboral son varios los factores que definirán el monto de tu futura pensión entre ellos la expectativa de vida que actualmente corresponde en promedio a noventa y un años para las mujeres y ochenta y seis años para los hombres y que está contemplada dentro de las tablas de mortalidad instrumento que necesariamente asigna una probabilidad de estar vivo en cada una de las edades que comprende por mínima que ésta sea sin embargo solo son una escala de referencia y de ninguna manera consideran que todos los pensionados vivirán hasta los 110 años conoce más en hablemosdetufuturo.cl una iniciativa de AFP Habitat hola Jime que rico que viniste ¿quieres un té? si lo necesito hace mucho frío obvio mira mi nuevo amigo este dispensador es maravilloso tengo todo el agua caliente que quiera solo en segundos incluso para las mamaderas ya que es agua purificada ¿y no tiene botellón? no está conectado directo a la red y nunca más quede sin agua porque no llega el botellón Quality Water ellos se encargan de todo instalación, cambio de filtros y servicio técnico conoce los dispensadores para ahogar Quality Water by Waterlogic pide tu prueba gratis en qualitywater.cl En Agricultura estamos presentando Llegó la Hora con José Francisco Lagos Ya estamos de vuelta en esta edición de Llegó la Hora y llegamos al bloque donde leemos y escuchamos la opinión de nuestros auditores tuvimos nuestra encuesta en la cuenta de Twitter arroba Llegó la Hora 921 y la pregunta decía durante los próximos días ha resurgido perdón durante los últimos días ha resurgido la idea de realizar un nuevo plebiscito de entrada tras los resultados que mostró la última CADEM donde un 49% de los encuestados se inclinó para que el nuevo proceso constituyente se defina a través de un referéndum ¿Qué opinas sobre esto? El 41,1% dice sí de haber plebiscito el 14,5% dice no ya se realizó y el 44,4% dice no más proceso constituyente También nos llegaron audios a nuestro Whatsapp vamos con el primero Buenas tardes Radio Agricultura en relación a la consulta primero creo que no dejan más proceso constituyente y si lo hubiera sí o sí se debe hacer un nuevo plebiscito antes de cualquier cosa Bueno muchísimas gracias por esa opinión vamos con otra Hola José Francisco hola a todos los radio oyentes mi nombre es Tarín Koppman Bueno respecto al proceso constituyente me parece que el rechazo necesariamente significa que este ya se terminó por lo tanto el Congreso Nacional debería hacerle reformas a la constitución vigente a la constitución del 80 y después ratificarlas a través de un plebiscito de salida para que sea una constitución en el fondo nueva y que quede validada y legitimada por toda la población así que no se salten los los acuerdos ojalá escuche esto Chile vamos muchas gracias Bueno muchas gracias por esa opinión también nos llegó otra a propósito de esta pregunta Buenas tardes Marco Antonio de la cuarta región por acá respecto a la pregunta si es que necesitamos una nueva un nuevo proceso constituyente y la caden dice 49% yo no sé si la caden le ha preguntado a la gente que está atrapada en la macrozona sur producto de los atentados cotidianamente no sé si le han preguntado a la gente que ha perdido la vida a la gente que ha tenido esos portonazos la gente que pifió a Boric en la parada militar a ellos debiesen preguntarle si quieren un nuevo proceso constituyente lo que quiere el pueblo chileno son medidas efectivas para la seguridad social el bienestar de la población el trabajo el desarrollo del país la paz eso es lo que quiere el chileno no quiere un nuevo proceso constituyente este proceso constituyente en el fondo a quien beneficia a los partidos políticos bueno un punto interesante aunque tampoco podemos olvidar las otras cosas que dice la encuesta CAEM porque cerca de un 76% decía que si quiere una nueva constitución la pregunta es cómo se obtiene eso obviamente lo lo más razonable sería hacerlo a través de la institucionalidad vigente lamentablemente esa no es una de las opciones más mayoritarias que la misma encuesta dice que la gente prefiere que el congreso así que esto está en sede en sede del congreso nacional que debiera resolver durante los próximos días las próximas semanas obviamente con todos los insumos disponibles cómo se hace cargo de este de este problema ahora hay un punto interesante la gente las personas saben que su problema del diario vivir no se van a reformar no se van a solucionar con una nueva constitución el problema es que eso está instalado en la opinión pública y así lo declara la gente incluso en la encuesta y probablemente si hiciera un plebiscito hoy día sobre eso pasaría exactamente lo mismo por eso no solamente hay que hacer el esfuerzo asumiendo la traducción que se hizo de lo que opinan las personas sino que también hacer un esfuerzo intelectual por modificar incluso ese cruce necesario que hoy día se establece entre problema social y cambio constitucional tenemos otra opinión buenas tardes Carlos Quesada buenas tardes Francisco creo que personalmente creo que aunque fue un fracaso el asunto constituyente se debe preguntar al pueblo al voto popular y con voto obligatorio si quieren una nueva mesa constituyente para realizar una nueva constitución o a través de los mecanismos que ya existen que significaría no derroche de más dinero un cambio porque la mesa constituyente fue un derroche y vamos a volver a otro derroche pero igual debe preguntársele al pueblo al voto gracias bueno una cosa también esto para mirar un poco debajo del agua pero al gobierno probablemente le conviene atrasar esta discusión lo más que se pueda porque después de una derrota como la que tuvieron el 4 de septiembre lo único que necesitan es tiempo para intentar recuperarse y por tanto esta discusión probablemente se dilate muchísimo porque va a estar ahí en esa en esa encrucijada nosotros nos tenemos que ir llegamos al final de esta edición de llegó la hora muchísimas gracias a todos por su sintonía a los que comentaron por nuestras redes sociales muchísimas gracias por participar también sigan compañía de Radio Agricultura porque ya viene donde las papas queman nosotros nos vemos mañana a las 9 de la mañana en directo al grano y a las 7 de la tarde en una nueva edición de llegó la hora nos vemos chau en Agricultura fue llegó la hora con José Francisco Lagos una presentación de Bet Inmobiliaria invierte con futuro capitaliza con Bet producción Doris Mora